está comprobado que cuando hay crisis cuando entras en peligro hay una reacción de defensa entonces cuando empieza a haber un problema esto es en todas las poblaciones esto estoy hablando a nivel de biología y espero que youtube lo entienda estoy hablando de comportamiento animal comportamiento de plantas comportamiento de comportamiento biológico de todas las plantas todos los animales todos los seres vivos se van a comportar así si no estoy hablando de ninguna cosa en especial de ningún acontecimiento en especial aunque ustedes pueden aplicarlo a lo que esté sucediendo ahorita en tu vida aquí hay un detalle cuando algo ataca yo lo veo con una planta lo podemos hablar el ejemplo de con el calanchoe como les como les les digo yo que puedes hacer que un calanchoe crezca más fuerte o dando la punta si ya ven que les he dicho crece tu calanchoe es una sola rama que crece hacia arriba entonces tú mides una cuarta cuando ya mide más de un metro cortas y qué va a pasar con las plantas que están en la parte la que está pegada a la tierra lo que va a hacer es que va a aventar más ramas no entonces se hace más frondoso el calanchoe cuando corta la punta esto le sucede a todos los árboles corta la punta y se hace más frondoso crece más la planta cuando podas qué pasa cuando en los animales empieza a haber una matanza de animales por acto por instinto se empiezan a reproducir los demás animales hay un ejemplo bien palpable que estaba leyendo el otro día cuando se acuerdan cuando las torres gemelas de nueva york había una tasa de natalidad en nueva york si en el 11 11 esta tasa de natalidad era como del 4% si eso quiere decir que crecía 4% la población de nueva york cada año pasa lo de las torres gemelas donde todo mundo se sintió en peligro ahí en nueva york hay un sentimiento de peligro y sucede esto cuando el 11 11 los hospitales se llenan de enfermos estamos en peligro y bueno sucedió lo que sucedió y estaban los hospitales llenos de enfermos y un año después los hospitales estaban llenos de mujeres dando a luz de mujeres embarazadas que estaban teniendo hijos y la tasa de natalidad en nueva york un año después estaba en 4% subió al 10% subió a más del doble cuando estás en peligro y no me van a dejar mentir estamos ahorita pasando por una por un tiempo en el cual estás en peligro y que ha sucedido pues la tasa de natalidad ha crecido ahorita están naciendo muchos niños porque se sienten en peligro las personas claro mucho tiene que ver que pues te encerraron en tu casa pues muchas veces no tienes nada que hacer oye no tenemos nada que hacer pues hacemos algo si y bueno tiene que ver eso pero también la tasa de cuando está en peligro las hembras de los animales cuando están en peligro ovulan más si estaba leyendo también este artículo esto que estoy diciendo ya ya lo escribieron no es que yo lo haya dicho no es que yo haya hecho el estudio ya lo leí resulta que están naciendo más gemelos más triates en el mundo que otros años porque porque están ovulando más las mujeres están en peligro se sienten con miedo y esto es peligrosísimo si entonces un ejemplo si alguien pensaba que iba a bajar la sobrepoblación con este problema pues la naturaleza se abre paso esto lo dijo en en jurassic park se acuerdan que hay un científico sangrón en jurassic park y dice la naturaleza se abre paso aquí no puedes controlar a la naturaleza entonces cuando se sienten en peligro hay sobrepoblación ahora también sucede también en algunas comunidades suceden a la inversa que a lo mejor también hay que tomarlo en cuenta cuando ves que no hay los recursos necesarios para que sobrevivan tus crías empiezan a no a no tener hijos que es lo que está sucediendo con las nuevas generaciones ahorita están reproduciendo la generación anterior pero la generación nueva aquella que son de los de 20 años para abajo ya no quieren tener hijos porque están entendiendo que no que los recursos y que las condiciones del mundo no son las propias para traer hijos al mundo si entonces también hay un hay un factor ahí si bien uno se está reproduciendo más la generación por sí sola todos los los centenians los milenials los últimos milenials y los centenians y los que vienen no quieren tener ya hijos si ven antes teníamos los nuestros papás nuestros abuelos tenían ocho o diez hijos y ahorita ya mi generación pues ya no más tres dos un hijo nada más ahora las parejas se reúnen se casan dicen no queremos tener hijos si entonces también es otro fenómeno que también sucede a nivel de animales cuando ven que no va que no que no hay las condiciones necesarias para para que nuestras crías sobrevivan mejor ya no generamos y esto sucede también con otras plantas hay plantas que que nunca las hemos visto florecer y es por por eso porque no la planta no ve las condiciones necesarias para florecer para generar semillas y pues mejor no las no las genera como ven con la naturaleza cuando estamos en peligro nos reproducimos más así es que no nos da a no las que nos